Bueno, la temporada pasada ya es historia, ya ha pasado, ya hemos procesado y demás todo lo que ha ocurrido con ella y ahora pues como tú dices, otra vez ilusionado y bueno, con muchas ganas ya teníamos de arrancar, de ver cómo venía la gente y bueno, y ver también la ilusión que ellos te transmiten porque bueno, este año va a haber muchos jugadores debutantes en la categoría y bueno, una parte del cuerpo técnico, tanto Iván como yo, pues tampoco hemos dirigido nunca en la segunda división B y eso pues nos hace estar muchísimo más ilusionados en este inicio. ¿Contento con la renovación? Sí, muy contento, muy contento, bueno, tanto el club tenía claro que quería apostar por mí en esta temporada, yo tenía claro que quería seguir, creo que al final vamos a tener casi la mitad del equipo del año 98, recién salido de Juveniles, una generación que yo conozco muy bien, he trabajado muchísimo tiempo con ellos, ellos están a gusto conmigo, yo lo estoy con ellos y bueno, como decía antes, pues va a ser un grupo que prácticamente más de la mitad del grupo va a debutar en la categoría, nosotros también como cuerpo técnico pues lo vamos a hacer y muy ilusionados y responsabilizados porque bueno, al final sabemos que es muy importante la formación de cada jugador, que cada jugador progrese en este año y también a nivel de rendimiento, a nivel de resultados, pues va a ser muy importante el poder mantener la categoría para esa formación de cada jugador. 20 jugadores, 8 de tus jugadores están con el primer equipo, todavía no puedes contar con ellos, ¿eso condiciona mucho la hora de planificar, sobre todo a la hora de ir al mercado para fechar jugadores? No, tenemos claro un poco lo que queremos, tampoco necesitamos cambiar mucho el equipo, el equipo tiene una base del año pasado muy importante que va a continuar con ella y los jugadores que están arriba, pues para nosotros es un motivo de orgullo el que tengan la oportunidad de que el míster los conozca, de que el míster saque conclusiones sobre ellos y eso es un indicador también de que en Mareo se llevan haciendo muy bien muchos años las cosas y por eso tienen 8 jugadores la oportunidad de estar entrando con el primer equipo.